Alguien llegó de primero Y te hizo el amor Alguien llegó a ser tu fiero Primero que yo Gritando ser campeón Y hasta cruzó por su meta Alzando los brazos Falso ganador Y te hizo creer en la cara Que te abogó mucho Pobre triunfador Pero él estaba nombrado De puro sentimiento De pura maldad Que me coma el mundo Por jantarme Que te quiero Yo llegué segundo Y en tu amor Soy el primero Yo no traigo el odio Del primer falso campeón Yo busco ese el odio Que tiene en tu corazón Si hay muchos que se dopan Para ser campeón El día que se descubren Quedan en el renal Yo pa' cruzar la meta Como mal campeón Mejor llego al segundo Con sinceridad Con sinceridad Ay yo pa' quedar primero Y me digan ladrón Mejor llego al segundo Con honestidad Amor Que me coma el mundo Por jantarme Que te quiero Yo llegué en el renal Yo llegué segundo Y en tu amor Soy el primero Yo no traigo el odio Yo no traigo el odio Del primer falso campeón Yo busco el odio Yo busco ese el odio Que tiene en tu corazón Para nuestro inolvidable Álvaro Álvarez Y la señora Andrés Todos sus muchachitos Y siempre recordaremos Ay tú para mí eres la rima De un verso especial De un verso especial Tú para mí eres la cima Del ancho del triunfo Del bien sobre el mal Ay si me gana el galardón El premio de tu amor Con pura honestidad Si el verdadero campeón Es aquel ganador Que me asusta el serán Digo yo Si el verdadero campeón Es aquel que ante Dios Es grande de verdad Amén Que me coma el mundo Por jantarme Que te quiero Yo llegué segundo Y en tu amor Soy el primero Yo no traigo el odio Del primer falso campeón Yo busco ese podio Que tiene en tu corazón Eso no tiene gracia Que digan que fui Ese pobre campeón Que siempre le fue mal Bonito es que se diga Que perdura ahí Mi nombre en una placa Sobre un pedestal Ay bonito es que se diga Que eres para mí Un escalón de honores Mi amor es especial Que me coma el mundo Por jantarme Por jantarme Que te quiero Yo llegué segundo Y en tu amor Soy el primero Ay yo no traigo el odio Del primer falso campeón Yo busco ese podio Que tiene tu corazón Para Esteban Martelo Y Manuel Andrés Cadrastro Que te quiero Que te quiero Que te quiero Que te quiero Gracias por ver el video